¡Suscríbete al canal! La decisión queda en sus manos, espero sus opiniones en los comentarios una vez que terminen de ver el video y nos vemos en el siguiente, gracias a todos y adiós. ¡Suscríbete al canal! 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 Antes Está bombadao Yo voy pollo ¿Quién? ¿Qué pasó? Ya está muerto ¿Mamá? ¿Qué pasó, Rondo? ¿Quién? Sí, hay un ¿Se rindieron? Tómalos ¡Qué chafa! Así no nos dan puntos Bueno, vamos ¿Por qué a lo mejor nos esperamos a que esos güeyes se empujen y nosotros vamos a ver? Es que no nos sirve, güey. Nos sirve más plantar la bomba. A mínimo tenemos dinero, güey. O sea, por eso, pero dejen que esos güeyes se vayan como bichos locos que crean espacio y nosotros ya después jugamos. Es que no, no, es que no, no, no. Hay uno en sitio. Hay uno en sitio Ayúdenme, 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 ayúdenme. Estoy solo, estoy solo, estoy solo, estoy solo, estoy solo. Deja de agarrar nomás un escopeta. Vence, 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 vence. No, no, lo arriesguen. ¡No! No, es hasta que hicieron algo. Vence, vence, vence. cuidado bueno están plantando van por highway ahora sí, si quieres salir cuidado atrás, cuidado atrás, cuidado atrás cuidado atrás, cuidado atrás bomba ha sido plantada ¿verdad? ¡está bien! ¡Suscríbete! ¡Es raro! ¡Bueno güey! ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado arriba! ¡Donde empuja! ¡Vamos empujar, Yauka! ¡Vamos empujar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Está en mid Creo que se está subiendo por vents ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos atrás de mí! ¡Oh! ¡Has una pinche! ¡Ok, mi golp! ¡No me golp! ¡Ey! 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 ¡Por favor! ¡Vamos atrás! ¡Vamos aquí, hombre! ¡Vamos aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Plant the bomb! ¡Plant the bomb! ¡Not there! Está en garage, ¿verdad? Bueno, en A main Sí, ahí estaba la última Está ahí, está ahí Sí, sí, está ahí Ya, ya, ya van a entrar Seguí, le puse a la otra vez Seguí, le puse a la otra vez Terroristas ganan Let's get this done Ven, last guy isn't Me, that's Me, me, me Ten skin, ten Ha, ha What? ¿Cómo eso no fue headshot? Wow, eso no lo mató Eso no fue headshot ¿Sí viste? Sí, sí vi, güey O sea, usted tenía la crosshair en la, en la jeta No me, yo No me, no me No me, no me No me, no me No me, no me ¡No me, no me Terroristas ganan ¡Van a la mitad! ¡Van a la mitad! Sí, están en squeaky En la puerta Empiezo a rotar Como quieras Es que no sé No sé si solo sea uno Tres, maté a tres Uno en forklift y uno atrás del sitio Sí, hay uno ahí dentro Voy a flashear Voy a flashear la salida, ten cuidado Bueno, pinche dondo Escóndete dondo Hijo de tu pinche madre dondo No sé cómo de monos te funciona esa porquería Pero bueno, te funcionó Tiene la mitad de la vida este MP main Muerto, muerto Solo queda uno Oh Dios, me dieron un esparay Cuidado, yellow No push too much No, no, no I don't like pushing bananas Oh shit I think they are going mid Stay here, stay here, yellow Wait till we see a bomb before I'm over here Okay Okay, rotating Put your 구� яв kit indet purple One's left 56 Integrity speed I can see For feet ¿Vienen cá? one construction One to construction ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy carriéndome. Muy bien Dondo. Estoy muy orgulloso de ti, sabes? ¿Ves Dondo? También te intoxiqué, pero también te he hecho florecitas. Para que luego no digas, DUDE! ¡DUDE! ¡DUDE! ¡FORVERA! ¡Eli, crap! Ah, we lost a A. La bomba se quedó. Ok, 3 de 3. 50 HP. Going ups. 2 went ups. That's a chicken. I have bomb here. What? 3 on pit. 3 on pit. 3 seconds. Woo! Nice shot. ¡Cuidado Dondo! Pensé que estás cubriendo a la derecha. Estaba cuidando, pero... Llego como pinche loco, güey. No, no. No. Eh, he's back of sight. He's going great. No, no, no. No, no. I can't go. Ok Stay inside, stay inside guys Let him come, let him come Apps 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 Oh no I'm sorry Flabber Nice Ha! Get around Ok I don't know Nice Be careful behind Here's construction, construction You're literally Go, 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 go I'm setting the bomb I'll watch from sandbags The bomb has been planted Orinj, you're watching tea or banana I have construction ¿Dónde está el botón? ¿Dónde está el botón? Sí, está bien ¡Priar 90! ¡Priar 90! ¡Priar 90! ¡Priar 90! Oh! Oh, explica. Ok, Close.. Ahí está el botón. ¡Quind Sí, está apanda parte. me vamos a hacer esto terroristas win no 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 vay 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 20 No lo peguen, no lo peguen, sigue ahí No lo peguen, no lo peguen, están en sides Bienvenido Geno, geno, geno Take 0, por favor Estoy en el fondo Payo atrás Seguimos Fue un escout Meيرé Estoy bien Estoy en la caración ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡He's on the top! ¡He's on the top! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!